Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Os améis también vosotros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Cómo yo os améis también vosotros Cómo yo os he amado E no me he amado Con mi hermano Cómo me he amado Y yo os amado Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te sientas mal, solo piensa en Jesucristo y te motivará. Pues este mundo se encargó de acusarlo a Él. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escuchas su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú crees en Jesucristo, escuchas su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando la gente te acuse... Y te sientas mal... Y te sientas mal... Solo piensa en Jesucristo... Solo piensa en Jesucristo... Y te consolará... Porque Él venció y fue por amor. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escuchas su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que... Cuando pases por problemas recuerda que... Jesús... Jesús venció y fue por problemas recuerda que... Jesús venció y fue por amor. Señor Jesús... Señor Jesús... Aunque pase por valles oscuros... Sé que tú estás conmigo. Sé que tú estás conmigo. Aunque a veces siento... Que mi mundo se acaba. Sé que tú me das tu mano... Y me levantes... Y me levantes... Porque tú me has amado... Hasta el extremo Señor. Y en ti puedo encontrar la paz... Y en ti puedo encontrar la paz... Que el mundo... Me ha robado. Gracias Jesús... Gracias Jesús... Amado mío... Porque cuando más te necesito... Tú siempre... Allí estás. Te amo Jesús... Con todo mi corazón. Amén. Cuando pases por problemas... Recuerda bien... Que tú estás entre sus brazos... Y seguro estás... Si tú crees en Jesucristo... Escucha su voz... Nada es imposible... Si tú crees en Él... Porque Él venció... Y fue por amor... Jesús venció... Y fue por amor... ¿Cuál es mi camino Señor... ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes... Para mí? ¿Qué esperas de mí Señor? Señor, ¿qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Señor, quiero ser tu siervo Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Santa María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. 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 Pero este crudo otoño no supo me separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver María en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, Virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Madre del mundo, Virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Madre del mundo, Virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Madre del mundo, Virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. ¡Gracias! Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí La 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 Y que solo a Él le interesará, Él es más que un nido para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tú eres el Cristo del Dios vivo, tú eres Señor y Salvador, el que se entregó, el que nos amó, como nadie nunca lo hará. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Quiero más de 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 ti. Desciende, desciende Espíritu 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 Oh, oh, oh. 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 ¿Qué esperas de mí, oh, Señor? ¿Qué debo entender, oh, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tu guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tu guías mi camino, oh Señor Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia De pronto mi esposa Se me acerca y le dice unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo Ya nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue, yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije, Dios Toma el control de mi vida Ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades Y no aquel que los oculta La familia, los hijos espirituales Señor, que reconoce a la iglesia Cristo de Perú, a la nación Nos hallan por el Señor Amados hijos Reforcémonos Que nuestro carácter sea como el de Cristo Estás pasando momentos difíciles Entregar a tu matrimonio a Dios Eres un placer de los dos Amor, ¿qué es lo que se hace? Amor, ¿qué es lo que se hace? Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave María 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 Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente te acuse Y te sientas mal Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Y te consolará Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Él Que tú crees en Él Que tú estás Que tú estás Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Jesús Nada es imposible Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Él Conmigo Aunque a veces Gracias Jesús Amado mío Porque cuando Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú crees en Jesucristo Que tú crees en Jesucristo Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Que tú crees en Jesucristo Que tú crees en Jesucristo Y fue por amor Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta Tan un saludo Tan un sol Tan cierto que cuando le hablo Tan un sol Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro La mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir muy dentro de tu corazón. Lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir muy dentro de tu corazón. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir muy dentro de tu corazón. Lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir muy dentro de tu corazón. Lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir muy dentro de tu corazón. Lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, lo puede sentir. Lo puede sentir muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Oh, 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 oh. Te anhelamos, te anhelamos Te deseamos Dios, precioso Dios No hay otro como tú No hay otro como tú Rey de reyes Maravilloso Oh, oh, oh Jesús Invocamos tu nombre Levantamos tu nombre Sobre Puerto Rico Confesamos a Jesús El único y sabio Dios Rey de reyes Vencedor El gran yo soy Invencible Amirable Todopoderoso Maravilloso Hoy te buscamos Hoy te seguimos Hoy declaramos salvación Sobre Puerto Rico Sobre las naciones Hoy confesamos Jesucristo Es tu nombre Salvador Invencible Rey de reyes Poderoso Victorioso Jesucristo No puedo vivir Sin tu presencia 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 Declaramos tu bendición Sobre toda esta isla Hoy confesamos Que la sangre del Cordero Está limpiando esta tierra De toda maldición Jesucristo Jesucristo Victorioso Jesucristo Salvador Ven sobre Puerto Rico Con tu bendición Hoy bendecimos esta tierra Bendecimos este pueblo Con el gozo De la salvación de Dios Rey de reyes Señor de señores Jesucristo Jesucristo Poderoso Jesucristo Jesucristo Victorioso Invencible Invencible En batalla Jesucristo 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 Maravilloso Maravilloso Invencible 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 Vencedor Jesucristo 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 Te exaltamos Exaltamos Por los siglos Por los siglos Eres Rey Jesucristo 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 Cautiva la cautividad Sobre esta nación Y las que nos sintonizan Levanta sus manos conmigo Diga Señor Sé que aún No has terminado conmigo Continúa tocándome esta noche Cautiva la cautividad Cautiva la cautividad Cautiva la cautividad Diga Señor Diga Señor Diga Señor Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora. Bienaventurada intercesora. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. ¡Suscríbete al canal! Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Por tus profundas llagas tan crueles, por tus heridas y por tus hieles, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Por los tres clavos que te clavaron, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo mujer, tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar Las heridas Cristo no sufrió Sus brazos fueron cuna de sonrisa Y algodón Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo Jesús Creció el niño hasta los treinta Como una hoja junto a ti Rama vital Pero este crudo otoño No supo Me separa Pero llegará pronto el día En que lo vuelvas a ver María En la gloria del reino celestial Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo Jesús Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo semilla De luz De este triste atardecer Tú fuiste el crepúsculo Mujer Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa Se me acerca y me dice una palabra Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual Ya no eres el mismo Nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue Yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida Ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades Y no aquel que los oculta Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares muchas veces No somos los mismos Dios Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Hasta los ojos de Dios Hoy digas Señor es mi carácter Por favor Yo me entiendo Es tiempo Es tiempo Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero vivir Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Gracias Señor Por la familia Que te has dado Por los hijos espirituales Señor Que te has dado Iglesia Cristo de Perú A la nación Hace allá Amados hijos Esforcémonos Que nuestro carácter Sea como el de Cristo Estás pasando momentos difíciles Entregale tu matrimonio a Dios Él es un Dios De nuestro amor Así ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes Para mí? ¿Qué esperas de mí oh Señor? ¿Qué debo entender oh Señor? ¿Cuál es la razón De mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma Tú guías mi camino oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Yo sé que tú llenas mi traje Yo sé que tú llenas mi vida Y no estoy solo Yo sé que tú llenas mi vida Yo sé que tú llenas mi vida Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón La oración, Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Señor es contigo y bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María. Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ave María, Ave María. 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 Ave María. Ave María, Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. esc Audio Jango 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 ¡Suscríbete al canal!